Es tiempo de conocer toda la información cultural que se genera en la Bogotá región. Casa de Citas, reconocido centro cultural de la capital, conmemoró sus 30 años con un concierto que convocó a artistas como Edson Belandia, Carmelo Torres, los gaiteros de San Jacinto y La Muchacha, entre otros, en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. En 1992, Casa de Citas abrió sus puertas para un público sediento de salsa clásica, lazones, boleros, jazz, folclor y poesía. Hoy, 30 años después, este emblemático restaurante conmemora con un gran concierto en el Jorge Eliezer Gaitán, tres décadas de haberse convertido en uno de los semilleros culturales más importantes del centro de la ciudad. Casa de Citas es un sitio referente para los y las bogotanas que habitamos el centro y pues qué mejor lugar que el Jorge Eliezer Gaitán para lograr esta celebración, es una celebración a la vida, es una celebración a las artes, es una celebración que permite plantear que el centro es la casa de todos, es un lugar donde nos encontramos, Casa de Citas es un lugar en donde han pasado generaciones de artistas en estos 30 años de todo orden. Este concierto contó con la presentación de La Muchacha y de los Tambores de Toto e invitados Edson Belandia, Carmelo Torres, Los Gaiteros de San Jacinto, Freddy Sarrieta y Pascual Castro, una fiesta musical para enaltecer la escena en Casa de Citas. Es una muestra muy, muy significativa de lo que ha pasado a lo largo de estos seis lustros en Casa de Citas. Gracias a ir artes y recordarles que Casa de Citas también es poesía y también es cocina peruana. Otros artistas que engalanaron el escenario fueron el poeta Juan Manuel Roca, Emiliano González Cortés con una presentación instrumental, Bahía Trío con Víctor Hugo Rodríguez, Antonio Hernedo, Teto Ocampo y Ana María Abramas. Esta fue una fiesta a la trayectoria de un establecimiento que mantiene vivo su derecho de promover el arte y la cultura en todas sus expresiones. ¡Suscríbete al canal!